de turismo y también economía se van a Nueva York. Quien ya está camino en este momento es la secretaria de Economía, Olivia Salomón. Adelante, Olivia, estás en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, vas rumbo a Washington, cuéntanos de todo lo que traes. Muchas gracias, con su permiso, gobernador. Saludo a mis compañeros y a los medios de comunicación y al público que nos sigue en las redes sociales. Pues Puebla y Estados Unidos gozan de una relación bilateral marcada con momentos históricos como la batalla del 5 de mayo, la defensa de la república y la lucha de los estados de la Unión Americana con Abraham Lincoln para sentar las bases de lo que hoy es una gran potencia mundial. La presencia de 264 empresas con inversión extranjera directa procedente de Estados Unidos en nuestro estado refrenda la importancia de nuestra relación bilateral. En ese contexto y como parte de la campaña que reviva Puebla, el gobernador Barbosa y el embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma, planearon este proyecto para realzar y promover a nuestro estado dentro de la Unión Americana en el marco de los festejos del 5 de mayo, tan importantes para nuestros paisanos poblanos.